Las más importantes empresas constructoras de México y el mundo tiene un común denominador. El talento de su gente. Si tu meta es ser más competitivo, nosotros te apoyamos. Somos el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, ICIC. Y tenemos 44 años superando metas. Nuestra misión es el fortalecimiento de las empresas a través de la capacitación, formación, actualización y certificación de los colaboradores de todas las áreas y niveles del proceso. El proceso constructivo, fundado por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. El ICIC se encuentra presente en las 44 delegaciones de la CEMIC, distribuidas en todo el país. Contamos con personal especializado e infraestructura propia. Brindamos capacitación en las modalidades que actualmente exige el mercado. Presencial, a distancia, e-learning y en formatos híbridos. También nos adaptamos a las necesidades de las empresas para impartirles capacitación en obras en construcción, aulas móviles, aulas permanentes, en sus propias instalaciones. Estamos registrados ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como agente capacitador externo. Y tenemos convenios estratégicos con los principales proveedores de software para la construcción. Sabemos que quieres llegar más lejos. Por eso, ante los tiempos difíciles, estamos contigo. Por eso, el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción promueve la aportación del recurso 2 al millar entre las empresas constructoras que ejecutan obra pública. Lo que les permite crear un fondo empresarial para capacitar a sus trabajadores. Ya lo tienes. Solo tienes que aplicarlo. ¡Capacítate! Estos son solo algunos de nuestros servicios. Apoyamos en la formación de comisiones mixtas y en la elaboración de planes y programas de capacitación. Cumplimiento normativo. Implementamos diagnósticos de necesidades de capacitación. Desarrollamos programas de capacitación teórico-prácticos. Acreditamos las habilidades y destrezas de los trabajadores de la industria. Certificamos personas con reconocimiento de alcance nacional por la CED, el CONOCER y la CEMI. Contamos con una amplia oferta de capacitación de alta calidad por medios digitales y de vanguardia. Sabemos que el éxito de una empresa siempre se mide por el talento de su gente. Aquí los capacitamos para ser los mejores. Y sí, el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción. Capacitar es construir. Contacta a la delegación CEMIC más cercana. Muy buena tarde, ¿cómo están todos? Nuevamente agradecidos que nos acompañen el día de hoy. Estamos en la cuarta y última de nuestras conferencias de la Semana de la Tecnología. Y bueno, vamos a cerrar el día de hoy con esta conferencia con broche de oro, denominada la Industria 4.0 a la 5.0 para la Industria de la Construcción. ¿De qué se trata? Pues te lo vamos a platicar. Los cambios tecnológicos definitivamente nos van marcando la pauta de cómo hacemos nuestras actividades diarias, de cómo trabajamos. Y bueno, o tenemos la necesidad de adaptarlas, o ya sea por gusto o por obligación, pero siempre estamos inmiscuidos en ellos. Sin saberlo, tal vez en el teléfono de celular ya tengamos en nuestras manos algo de la tecnología 5.0. Por ahí está la inteligencia artificial que está sonando durísimo. Todos estos temas de los chats, GPT, etcétera. Nada más ni nada menos que el lunes pasado platicamos de cómo incorporar la inteligencia artificial a la industria de la construcción. Imagínense. Y bueno, o le tenemos o nos adaptamos. Yo creo que mejor hay que informarse para incorporarla a nuestros procesos y ser más eficientes. Pues esperemos que el tema de hoy le llame mucho la atención y que le sirva. Para esto tenemos el día de hoy a nuestro expositor, a quien me permito presentar. Es el arquitecto Gerardo Rodarte Rangel. Él es arquitecto egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León con maestría en Infraestructura para la Salud en España. Está certificado en proyectos de sector salud por la CAMSAM y por la Sociedad Mexicana de Arquitectos Especializados en Salud, de donde además es consejero en el estado de Nuevo León. También es consejero en la Junta de Honor y expresidente del Colegio de Arquitectos de Nuevo León, asesor para proyectos de salud del Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Durante la pandemia de COVID aportó proyectos innovadores a las instalaciones provisionales de hospitalización para el COVID en CEMEX, apoyando al Insabi. Bueno, dentro del sector de la salud, también funda y dirige ARC Médica, donde desarrolla consultoría de negocios en este sector y proyectos arquitectónicos e ingeniería, desarrollando más de 120 proyectos a la fecha. Y bueno, entre otras certificaciones que tiene nuestro expositor, entonces pues muchas gracias, arquitecto César, por estar con nosotros y por apoyarnos con esta plática. Y antes de cederte la palabra, bueno, siempre le hacemos la recomendación a los participantes que si tienen alguna pregunta, alguna intervención que hacer con ustedes, váyanla poniendo en el chat, sirve de que vayamos practicando, también nos van practicando de dónde nos visitan, siempre es importante saludarlos y saber de qué estado, de qué cámara del país están aquí presentes. Y pues muchas gracias y sin más preámbulo, pues le cedo la palabra a la arquitecto César. Adelante. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias por esta introducción y por esta invitación de la cámara para poder compartirles mis conocimientos. Sé que el auditorio son o colegas arquitectos o ingenieros civiles principalmente. Y bueno, mi expertise es en la parte del diseño de hospitales. Y entonces les voy a hablar cómo el hospital, pues es uno de los proyectos más complejos a diseñar. Conlleva mucha normatividad y conlleva pues muchas ingenierías. Y a mí me sorprende que, más que decir me sorprende, nunca me imaginé que al estar en este medio iba a tener que estar tan actualizado en las tecnologías. Cómo los hospitales tienen que estar a la vanguardia en todo lo que tiene que ver con tecnología de punta. Y hoy en día, pues bueno, sabemos de la industria 4.0 y ahora esto de la industria 5.0, que la industria 4.0, pues es una simbiosis entre las máquinas, el hombre y las tecnologías de información. Y ahora, brincando a la 5.0, pues empieza a intervenir esta inteligencia artificial que ahora, pues va desplazando. Se dice que la industria 4.0 va a llegar a topar a lo mejor en unos 3, 4 años y entonces empieza a revolucionar ahora la industria 5.0 y esta apenas inicia, ¿verdad? Apenas está iniciando en estos años. La 4.0 empezó hace ya más de 10 años y pues hoy en día por eso vemos un montón de aplicaciones, un montón de dispositivos que le ayudan al hombre por medio de las tecnologías de información a poder realizar sus actividades o poder monitorear en el caso de la medicina. Voy a compartir mi pantalla para iniciar la presentación. Me gusta siempre empezar tratando de definir qué es un hospital. Y, perdón, déjame colocar aquí bien la presentación. Ahí ya ven la pantalla completa y ¿cómo se puede definir un hospital? Esa sería la pregunta. No sé si quieran en el chat escribir qué es un hospital o cómo se define un hospital. ¿Qué conlleva un hospital? Voy a dar unos minutitos para que puedan escribir algo. Otra pregunta es ¿qué sucede en un hospital? ¿Qué sucede dentro de un hospital? Si hubiese por ahí algunas respuestas y si me pudieras ayudarse a leerlas. Sí, con gusto. Todavía no tenemos alguna respuesta pero, a ver, a ver si me han llegado por acá adentro. Y nos comenta, mira, aquí tenemos a un colega que ha estado participando toda la semana y súper participativo. Jesús Eduardo. Él comenta que un hospital es una instalación médica donde se brinda atención médica, diagnóstico, tratamiento y cuidado a pacientes enfermos o heridos. Brisa nos comenta que un hospital es una instalación en la que se da atención médica a la población. Gaviota nos comenta que es un lugar donde acude la ciudadanía cuando se encuentra enfermo o tiene algún accidente para recibir atención médica. Cecilia Banda comenta, hospital podría ser una instalación dedicada a proporcionar todo tipo de asistencia médica. Salvador comenta, dentro de un hospital se llevan a cabo las actividades referente a la salud preventiva y correctiva. Francisco Palacios también nos comenta, un lugar donde confluye tecnología y recursos humanos para atender la salud. Juan Manuel nos comenta que es una edificación destinada a brindar servicios médicos especializados a la población. Maribel Cruz nos comenta que es un inmueble que cuenta con ciertos requerimientos para proporcionar un servicio especializado referente al sector salud. Muy bien, muy bien. Creo que están ahí todos los factores que lo conforman. Faltó uno que es la parte educacional porque un hospital también está lleno de conocimientos y entonces los alumnos que empiezan a la parte médica o biomédica o cualquier otra actividad hasta las enfermeras pues tienen que asistir también al hospital para capacitarse. Y bueno, el hospital pues es un lugar resiliente. Es decir, si hay una catástrofe, si hay una pandemia, si hay una guerra, el hospital debe de persistir. El hospital no se puede caer, no se puede inundar, si hay un terremoto no se puede caer por tal motivo como arquitectos, ingenieros, tenemos que irnos a las especificaciones que sean más rigurosas para poder hacer que este hospital siempre esté ahí. La definición más sencilla que hace muchos años así se decía, pues es el lugar donde se curan los enfermos. Más sin embargo, la definición que a mí más me gusta en los últimos años lo que he aprendido es un poco bueno entender qué sucede en un hospital. Sucede en todas estas cosas, la consulta externa, la hospitalización y el tratamiento, los auxiliares de diagnóstico, la imaginología, el laboratorio, los auxiliares de tratamiento, la cirugía, el hemodiálisis, la hemodinamia, etcétera, la enseñanza o investigación, los servicios generales y la administración. Y entonces la definición a mí que más me gusta es esta. es un conjunto de elementos humanos, materiales y tecnológicos organizados adecuadamente para proporcionar asistencia médica, preventiva, curativa y de rehabilitación a una población definida y algunos de ellos dedicados además a la formación de estudiantes y a la investigación científica. Esta también nos faltó. La investigación pues se lleva a cabo dentro de los hospitales también. Pero vean, ahí pongo en rojo esas palabras, elementos humanos, materiales y tecnológicos y el día de hoy vamos a hablar de este impacto de las tecnologías dentro de los hospitales y cómo a lo mejor de las cosas que van a escuchar aquí como constructores o como arquitectos debemos de darnos cuenta hacia dónde va la medicina y entonces hacia dónde va el diseño del quirófano, hacia dónde va el diseño del hospital en base en base a esto. Tenemos finalmente lo que decíamos que la la industria 4.0 viene de otras industrias, existió la industria del vapor, aquellos trenes, sacar agua por medio del vapor, luego viene la la industria eléctrica, estas producción de autos pero ya con la electricidad se podían automatizar más las cosas y hoy en día pues es esa simbiosis del 4.0, la industria 4.0 es la simbiosis entre el hombre, las máquinas y las tecnologías de información y lo que conforma esta industria son todos estos elementos, vamos a ir viendo algunos de ellos, por ejemplo, en cuanto a los robots, tenemos que ahora durante la pandemia empezaron a aparecer estos robots, este se llama Pepper y está creado por una empresa que se llama Softbank y responde necesidades de las personas que acuden a un hospital, incluso está un poco más relacionado su inteligencia artificial que hace que pueda responder a las preguntas, está un poco más dirigido hacia los adultos mayores, pero pues él te puede guiar por ejemplo al llegar al hospital y conducirte y llevarte hasta el lugar donde tú le indiques que quieres trasladarte dentro de un hospital y para que no te pierdas pues te guía y te va platicando en el camino, ¿no? El otro es este otro en Shanghái tienen 50 de estos robots y es también para apoyos de pacientes y además por medio de la inteligencia artificial puede dar diagnósticos. Este robot imagínense que ustedes están en una habitación hospitalizados hospitalizados y llega el robot y resulta que en la cámara aparece su médico. Entonces ya la visita médica pues no necesariamente el médico tiene que ir al hospital sino pudiera estar a distancia y entonces pues ya lo ves en la pantalla, te pregunta, ¿se puede el médico valer de alguna enfermera para pedir algún signo vital, toma de temperatura, lo que fuera, ¿no? Y después pues también este robot puede pasar a la habitación entrar y preguntarte cómo estás, cómo te sientes y tomar datos de lo que va sucediendo con tu enfermedad. Estos otros robots fueron donados por el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas en Ruanda, esto para prevenir el contagio del coronavirus. Estos robots monitorean la temperatura, el estatus de los pacientes y mantienen récords médicos y fueron muy utilizados para no meterse con los pacientes, mandaban al robot para tomar signos vitales. Esta es Grace de los creadores de Sofía, no sé si alguien conoce a Sofía, una androide que por ahí en el YouTube la pueden buscar a Sofía que tiene una entrevista con Will Smith donde Will Smith trata como de enamorarla, ¿verdad? Y entonces ella le dice hasta dónde puede llegar con su forma de ser. Esta fue creada por Hanson Robotics, fue la primer mujer robot que se llama Grace, está diseñada para el mercado de salud, es trilingüe, trabaja también como compañía de adultos mayores y pues usa también inteligencia artificial para diagnosticar pacientes. Aquí vamos a verla. Hanson dice que lograr la ilusión de vida en sus robots puede ayudarlos a convertirse en cuidadores más efectivos. No pretende reemplazar a médicos y enfermeras, sino ayudarles. Bueno, como siempre se ha hablado de su última frase, ¿verdad? La idea es ayudar, no reemplazar. Bien, ahora quisiera que vieran un poco la evolución del quirófano, cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. En un principio era esto que pueden ver aquí, que era como un teatro donde pues no había mucha higiene, pues incluso el piso es de madera y tiene recovecos y además la gente ahí compartiendo esta operación pues no era nada sano, ¿no? Luego empieza a haber un quirófano ya mucho más tecnificado, ahí se ven algunos grandes equipos detrás, estas lámparas ya que se podían manejar por los doctores y si ven esas ventanitas que están arriba pues reemplazaban ese teatro, pues las personas ahora están en el techo y asomándose por esa ventana para poder ver las operaciones. Esto por lo que decía en un principio de como tiene que haber aprendizaje pues seguramente ahí estaba toda la clase de cirugía viendo por esta ventanilla la operación. Hoy en día pues se hace con cámaras que están dentro de los quirófanos y pues ahí se pueden ver las operaciones. Este es un quirófano que hicimos en el Swiss Hospital aquí en Monterrey. Ya es un quirófano donde hay brazos sielíticos, es decir, tratando de que todo cuelgue del techo donde en estos entrepaños se colocan los equipos de esto al mismo lugar se conectan los gases medicinales. La idea es que no haya mangueras y contactos o cables en el piso. Muchas veces es difícil, ahorita van a ver un ejemplo increíble que es difícil no tener cables y cosas en el piso pero bueno esto ayuda un poco a evitarlo. La siguiente generación de quirófanos es este que se llama el quirófano híbrido donde se ve esa pieza blanca con medio círculo que es un arco en C que puede hacer tomografías es decir a lo mejor hace muchos años un paciente era operado y lo llevaban a terminaba la operación lo llevaban a hospitalización luego veían le mandaban sacar una radiografía a lo mejor al día siguiente en la mañana y el médico se daba cuenta que faltó hacer un detalle más y entonces le decían pues te voy a volver a operar y ese mismo día o al día siguiente venía una segunda operación hoy en día con este equipo se hacen tomografías en tiempo real es decir el médico a lo mejor ya terminó su cirugía hace una tomografía y se da cuenta que todavía hay algo por ahí que hacer entonces vuelve a operar y pues bueno es entonces un poco menos invasivo también existe una resonancia que es este equipo que es mucho más preciso para poder ver la tomografía en tercera dimensión y aquí lo que sucede es que el equipo se traslada hacia la mesa quirúrgica hace la tomografía volvemos en tiempo real y se regresa a este lugar aquí en este caso el diseño pues contempla dos quirófanos para aprovechar al máximo el uso de la máquina pues poderlo usar hacia el quirófano A o hacia el quirófano B esto ha venido a revolucionar o cambiar la forma de diseñar los quirófanos para los arquitectos porque pues ya conlleva también un cuarto donde están los técnicos que operan este equipo que tiene una ventana para poder estar moviendo el equipo y haciendo las tomografías y pues hay un cuarto de equipos de máquinas etcétera entonces empieza a cambiar un poco este modelo que vemos aquí es un modelo de España de español porque en el modelo español el paciente entra por un lugar aquí el staff entra por el otro nosotros tenemos también una doble puerta pero ellos lo tienen como la el preoperatorio a un lado del quirófano y nosotros tenemos un preoperatorio general y de ahí se va mandando por un pasillo gris a cada uno de los quirófanos yo considero que nuestra normatividad y la forma de diseñar en México es mucho mejor que en muchos otros países es más estricta muchas veces me he topado con médicos que se quejan diciendo pero es que yo estuve estudiando en Estados Unidos y así no es y bueno pues cada país tiene su normatividad la de nosotros es esta y es y es buena esto que por ejemplo en nuestro país no está aprobado esto es una pues última generación de quirófanos les llaman quirófanos múltiples es decir aquí se ve una mesa quirúrgica y al fondo otra y al fondo otra y no hay paredes lo que sucede es que el sistema es un aire que hace una cortina se le llama flujo laminar hace una cortina alrededor de la cama de tal forma que las bacterias no pueden entrar al campo donde están los médicos operando es es un sistema que funciona se está haciendo en Inglaterra en Suiza recientemente en Francia y en América Latina solamente en Colombia de ahí si vamos ahora sí a ver cómo cómo empieza a utilizarse equipos de última generación en los quirófanos tenemos todas estas plataformas si ustedes han oído hablar del Da Vinci que es un equipo para poder operar pues existen todas estas otras también el de Da Vinci es el de Intuitive Surgical que aquí lo vamos a ver pues esto es la cirugía robótica cómo es un equipo que ya tiene 23 años desde que fue primeramente aprobado y pues consiste en estas pinzitas que el médico puede desde una consola las puede estar manejando ahí vemos al médico que con sus manos mueve las pinzitas o la cámara ahí vemos la cámara también tiene algunos pedales para valerse de otras cosas ahorita se va a ver ahí ahí estamos viendo los pedales y las manos lo que sucede con esto es que la precisión de de la operación y la es menos invasiva uno y lo otro pues es más preciso verdad porque pues en la máquina tiene más precisión que si estuviera el médico con sus manos haciéndolo ahí mismo vean ahí cómo va a ser una incisión y pues fácilmente lo lo va logrando entonces pues con este tipo de tecnología pues cada vez las cirugías son menos invasivas pero imagínense que la siguiente escala el siguiente nivel después de esto viene que precisamente con con la inteligencia artificial es el tema de hoy ya no nada más la industria 4.0 sino ahora la industria 5.0 este ahora ya se va a poder hacer estas operaciones a distancia porque hoy en día el el médico está ahí en el quirófano con con la consola y este equipo está ahí al lado del del paciente este operando pero de hecho ya se hizo una primera operación gracias a la tecnología 5G no confundir industria 5.0 con tecnología 5C recuerde que la tecnología 5C 5G perdón es nuestros celulares que estaban antes en tecnología o bueno todavía en México la gran mayoría están en la tecnología 4G ahora ha brincado a la 5G aquí bueno me detengo un poco para decirles que todos estos equipos del DaVinci o al menos en esta marca pues ya ya existen entonces ahora les decía la tecnología 5G es la quinta generación de tecnología celular inalámbrica que ofrece mayor velocidad de carga y descarga y conexiones pues mucho más consistentes por eso ya se va a poder hacer ahora sí operaciones remotas y ah bueno y mencionaba también que nos voy a pasar a la siguiente bueno este es un quirófano también de última generación pero lo que quería decirles es que la siguiente tecnología es que por medio de la inteligencia artificial ya no va a ser el médico con mucha experiencia el que te pudiera operar porque finalmente va a poder con un maniquí o con una visión en tercera dimensión poder operar me voy a explicar un poco mejor se escanea el cuerpo del paciente que se va a operar y ya escaneado el médico opera en un simulador y entonces termina la operación y el simulador por medio de inteligencia artificial le va a decir si lo hizo bien a la primera a la segunda a la tercera o a la décima posiblemente el de mucha experiencia a la primera le va a salir la operación pero al de poca experiencia pues le va a salir en la ocho o en la nueve pero finalmente va a quedar ahí grabado y ahora sí entra el paciente a la sala de operaciones y la máquina lo va a operar con algo previamente grabado este quirófano vean como está ahí vacío y aquí está haciéndose una operación de una válvula mitral del corazón vean la cantidad de gente que hay dentro del quirófano vean la cantidad de equipos y la cantidad de cables dentro del quirófano este quirófano de última generación pues tiene esta característica que ya no hay lámparas colgadas y manejadas con las manos de los médicos sino ya hay una serie de lámparas en el techo que la intención de estas lámparas es no provocar sombra de las manos de los médicos sobre el cuerpo de los pacientes y bueno voy a continuar ahora vamos a hablar de la realidad virtual perdón aumentada realidad aumentada y que es por medio de estos simuladores aquí lo vamos a ver a los médicos vean como todos traen unas gafas y entonces ellos están viendo con estas gafas un órgano que están analizando y pues antes de la operación pues tienen muchos datos de lo que van a poder hacer todo esto pues son tecnologías de última generación ¿no? aquí lo siguiente es el 3D que estas son estas impresoras en 3D que también permiten hacer un escáner del corazón por ejemplo de un paciente y luego poderlo partir y estudiar pero pues en las manos del médico puede estar estudiando esta intervención quirúrgica que vaya a hacer lo otro es pues la ciberseguridad que es pues todo esto que están en las nubes y que y que tenemos seguridad en todo lo que subimos el internet de las cosas que pues son estos dispositivos como un reloj que puede dar signos de de la salud del paciente el internet de las cosas también es por ejemplo el Uber este yo doy una geolocalización y el carro se acerca y veo donde viene y llega hasta donde yo estoy todo esto es el internet de las cosas ahora un poco entrando más en el tema de la industria 5.0 quiero hacer el énfasis que es la colaboración entre las máquinas y los humanos pero además tratar de mejorarla la productividad y la eficiencia que es el ejemplo que les daba por ejemplo de estos médicos que ahora van a operar sobre sobre algo escaneado ¿no? entonces por medio de la inteligencia artificial pues se puede mejorar esa productividad y eficiencia de las personas si bien dentro de la industria 4.0 la meta del healthcare 4.0 era el proporcionar a los usuarios cuidados que se centraran en el paciente pues a través de cuidados inteligentes esta inteligencia artificial y medicina mucho más personalizada la industria 5.0 ha evolucionado y redefine cómo las industrias de alta tecnología digital pueden mejorar las operaciones de trabajo incrementando la eficiencia a lo largo de la cadena de valor es decir mediante la inteligencia artificial esta nueva industria 5.0 recolecta información del paciente de sus procesos de los equipos y de los materiales para así poder digitalizarlo automatizar los procesos y pues todo este contexto por medio de la inteligencia artificial ahora enfocados un poco más a lo que sucede en la arquitectura que a lo mejor fueron uno de los temas que vieron en las otras charlas del día de hoy pero pues tenemos que el big data y la simulación que también forman parte de la industria 4.0 y hoy con la inteligencia artificial acá arriba dice industria 5.0 porque si los conjugamos vamos a ver un ejemplo de lo que se puede lograr yo puedo tratar de diseñar un lote de estacionamientos y lo puede configurar la inteligencia artificial y decirme si me caben 200 100 150 autos en diferentes configuraciones entonces esto pues ya está y pues va a ayudar mucho a los diseñadores a poder hacer las cosas de una forma más eficiente utilizando la inteligencia artificial otro otro buen ejemplo es también este donde puede ser un diseño de unos departamentos y pues también ver diferentes configuraciones si la habitación puede estar al fondo más pequeña más grande si la sala comedor pudiera ser de una forma de otra o el propio edificio desde su exterior vamos a volverlo a ver cómo se puede mover abrir cerrar etcétera entonces este es el algoritmo Finch que genera diferentes configuraciones espaciales de acuerdo con parámetros predeterminados a medida que cambia el área total del espacio aquí pues los datos y los códigos de construcción son cada vez más accesibles y a su vez han comenzado a llegar a un punto en el que los propietarios y desarrolladores puedan ingresar un conjunto de información y se produce un diseño optimizado es más este hoy en día hay algunas empresas que ya están ofreciendo a los desarrolladores decirle a ver tienes un terreno ok todos estamos familiarizados con el COS COS CAS que es el coeficiente de ocupación del suelo de utilización del suelo entonces le dice a ver dame los datos cuál es el COS cuál es el COS cuántos metros puedes construir cuántos pisos puedes construir le das toda la información al algoritmo verdad y te crea un diseño y lo hace vertical y le pone la cantidad de metros que se pueden generar de una forma muy conceptual puede empezar el desarrollador a conocer qué puede hacer con su proyecto de ahí bueno aquí hay algunas innovaciones que hemos hecho en nuestra empresa en Art Médica en construcción de quirófanos este es un quirófano que como les dije hicimos en el Swiss Hospital aquí en Monterrey si nosotros nos subiéramos al piso superior de este quirófano encontraríamos todas sus instalaciones es decir ductos tuberías voz datos como entran por los brazos cielíticos y ahí lo resolvimos con un paso de gatos es decir como en un como en un teatro la gente camina por estos pasos de gatos aquí aquí en este hospital así es para poder ver las instalaciones que están arriba del quirófano y accesar o no a todo pero sí a algunas de las cosas yo pudiera cortar porque claro hay sistemas de seguridad que lo puedes cortar desde la pared afuera del quirófano pero yo pudiera cortar el gas en cierta sección para reemplazar una tubería y entonces no tengo que romper el plafón para reemplazar una tubería lo puedo hacer por encima del quirófano quisimos hacer incluso lo de cambiar una lámpara no lo logramos necesitamos estudiar un poco más esta tecnología pero pues si se te funde un foco pues que lo puedas quitar por arriba y no por abajo del quirófano para evitar contaminación o pues evitar tiempos de de tener que meter a gente de mantenimiento dentro de un quirófano luego en el hospital San José dijimos ¿por qué no en vez de hacer un pasos de gato podemos hacer un piso flotado claro ya había algunas ideas si alguien recuerda al famoso Louis Kahn al menos en arquitectura estudiamos mucho su obra y una de sus obras emblemáticas son estos laboratorios Salk que fueron construidos en 1959 que están allá un poquito más arriba de San Diego California y él su aportación fue que el laboratorio estaba en en este piso o en el siguiente en este pero toda esta parte que se ve aquí él le llamaba la parte técnica es decir precisamente poder caminar sobre las instalaciones y ver ahí los ductos las los cableados etcétera hoy en día pues digo muchas cosas son inalámbricas y se han resuelto de otras formas pero imagínense en aquel entonces poder tener acceso a todas las instalaciones caminando por ellas pues bueno se empezaron a hacer después de estas ideas de él se empezaron a hacer hospitales con pisos técnicos claro luego se empezó a ver que era demasiado caro estar haciendo una doble losa en cada hospital y bueno hoy en día en algunos de ellos se hace solamente sobre los bloques quirúrgicos o sobre las partes de imaginología sobre las partes más tecnificadas este es este es ese quirófano en el hospital San José al que nosotros le pusimos un piso flotado y para tener un poco más de de detalle hicimos este modelo en en BIM para poder cruzar un poco las las instalaciones y bueno ahí lo estamos rotando y ahorita vamos a ver ahí el el piso flotado o el piso elevado ahí bueno ya se se ponen en color transparente los muros para poder empezar a ver todas las instalaciones hidráulicas que vienen de arriba las sanitarias que estaban por ahí abajo ahí vamos recorriendo otros espacios se puede ver ahí en la transparencia de un baño cómo están sus tuberías la regadera la conexión del agua y ahí vamos a ir hacia un quirófano ese es el lavado de los médicos una tarja doble que se veía por ahí en acero inoxidable ahí se ve ya el piso flotado véanlo ese es el piso ese es registrable se pueden quitar las piezas y ahí se ve el quirófano pues con todas sus instalaciones eléctricas gases medicinales las lámparas los brazos cielíticos que les decía que cuelgan de ahí arriba vamos a ir a hacer un corte y ahí se puede ver el quirófano vamos a meter aquí esta persona para que puedan ver el quirófano luego la parte técnica o de instalaciones que es esa ahí se ven los ductos las instalaciones y luego encima de eso se ve el piso flotado y ahí esos cuadritos que están ahí son registrables es decir la persona puede levantar uno de hecho ahí nosotros dejamos marcado si al levantar uno que te vas a encontrar debajo la válvula la no sé el ducto que puede ser controlado un poco el aire desde ahí y bueno pues tiene esa facilidad de ahí pues dejarles una reflexión es decir qué debemos hacer para diseñar hospitales y que sea de una forma eficiente debemos como arquitectos concentrarnos en el paciente es decir qué actividad tiene el paciente qué está pasando con este paciente cómo el paciente puede valorar el servicio que le da y cómo humanizar su estancia hay pláticas completas de humanización de de los pacientes y una de ellas que a mí me gusta mucho practicar y recomendar a los clientes es que si el paciente con el uso de la tecnología tiene el control de lo que sucede dentro de su habitación baja enormemente su estrés baja su dolor tiene una sensación de paz al tener todo ese control y controlar pues me refiero a poder bajar y subir la persiana bajarle al aire acondicionado subirle al aire acondicionado hacer el llamado de enfermera y todo eso puede ser desde su celular si está programado así al llegar al hospital o desde un dispositivo que está en la habitación hay unos que es un brazo también que está pegado en la pared y es como un iPad y ahí haces desde tu todo lo que acabo de mencionar pero además el menú de lo que quieres tomar de alimentos como decía el llamado de la enfermera esta llamada del médico a distancia donde pues bueno lo ves en una pantalla todo eso pues por medio de la tecnología se puede realizar con el paciente y el otro aspecto importante es revisar también la actividad del personal de salud observar cada actividad y analizar cómo funcionan en conjunto hay una metodología que nosotros también practicamos que es una tecnología que se llama una perdón se llama Lean Hospitals que es cómo hacer los procesos de una forma más eficiente dentro del hospital si este sistema lo podemos implementar desde el diseño pues bueno vamos a tener un hospital pues mucho más eficiente les doy un ejemplo así muy rápido por ejemplo alguna vez nos hablaron y nos dijeron oye ya no nos damos abasto con nuestro equipo de rayos X nosotros por sacar una radiografía nos toma más o menos entre 5 y 10 minutos pero pues tenemos una fila enorme y a veces tenemos que desplazar a otro día las personas entonces voy veo el lugar y me encuentro con que hay pues todo bajo norma ¿no? pues un un área de rayos X un vestidor adentro del área una cabina y un baño y entonces yo le digo bueno ¿por qué no pensamos en eficientizar tu proceso en vez de comprar otro equipo? y pues dice pues ¿cómo? digo pues es cuestión de colocar tu vestidor con doble puerta en ese caso solamente se podía colocar un vestidor con doble puerta por el espacio que había ahí entonces yo le decía mientras una persona se está cambiando de ropa al otro le estás tomando la placa cuando terminó de tomarse la placa claro tendría que cargar con su ropa se viste ahí adentro cuando ya salió el otro ya está listo ya está vestido y entonces puedes atender pues casi al doble de pacientes ahora ¿qué pasa si pones dos vestidores? pues bueno se hace mucho más rápido y también mucho más cómodo para los pacientes porque entonces el que entra del vestidor uno termina regresa al vestidor uno por su ropa pero ya está listo el del vestidor dos entra y sale por sus pertenencias y pareciera que pues hasta ahí sería lo óptimo pues no ¿qué pasaría si le metes un tercer vestidor ¿para quién? pues para la persona que tiene una discapacidad o para un adulto mayor que le puede llevar el doble de tiempo cambiarse de ropa y entonces pones un tercer vestidor y lo haces todavía más ágil hasta ahí pues termina mi presentación decía Louis Kahn que la arquitectura es el punto de partida del que quiere llevar a la humanidad hacia un porvenir mejor y quisiera dejar eso como reflexión muchas gracias si hay preguntas encantado si hay preguntas nos hicieron llegar una de ¿qué sucede con la normatividad sobre dichos diseños optimizados? sí bueno la tecnología le ha ganado a pasos agigantados a la normatividad nuestra norma oficial mexicana que rige a los hospitales es la NOM 016 SSA 3 2012 entonces tenemos ya 10 años que no se ha actualizado yo creo que ya muy pronto se debe de hacer sí sé que ha habido ya algunas reuniones de trabajo entre expertos para poder ir actualizando nuestra normatividad sin embargo digo hay ciertos ciertas tecnologías como esto que vimos de un quirófano híbrido que si tú lo aplicas a la COFEPRIS la COFEPRIS lo analiza y tiene un criterio y te da tus permisos ¿verdad? muchas gracias arquitecto Gaby Pérez dice muchas gracias por mostrarnos su visión y bueno me permito cederle la palabra todavía no tenemos muchas preguntas a Jesús Eduardo Sandoval Montoya que ha estado súper participativo en estas conferencias pero pero Eduardo te cedo la palabra para que porfa le comentes aquí al arquitecto César lo que escribiste en el chat o si quieres ampliar la pregunta muchas gracias arquitecto Cecilia buenas tardes arquitecto una pregunta primeramente comentarle a usted y comparta sus experiencias y información tengo una pregunta referente a sus proyectos realizados los hospitales y obras realizadas por usted y su equipo han requerido contemplar un cuarto especial para concentrar equipos de telecomunicaciones como servidores y conmutadores o en la actualidad la información generada se trata con la nube y ya no ha requerido muchas gracias no si sigue requiriéndose de un site si todavía hay mucha información también que hay que tener ahí de primera mano guardada y además siempre hay que tener un respaldo y si sigue habiendo cuartos de site lo mismo la parte eléctrica también están muchas gracias están los respaldos con la parte de las plantas de emergencia que también muchas veces debes de tener hasta dos o sea tener un respaldo en dado caso de que una de las plantas fallara y los UPS es verdad que también permite que entre la luz inmediatamente cuando cuando se va a cualquier equipo que esté en uso en una cirugía o en una cama de cuidados intensivos muchas gracias arquitecto César también bueno nos dice Teresa Villafuerte que si por favor podríamos volver a repetir la NOM que había comentado sobre es la NOM 016 S S A número 3 y luego 2012 dentro de esa norma hay muchas normas más entonces pareciera que ah una sola norma bueno pues ahí la va a abrir y ahí le va a decir ah pero hay que agarrarte también de la norma de cuál es la accesibilidad para personas que tienen alguna discapacidad el manejo de los residuos los residuos peligrosos el manejo que es el RPBI biológicos infecciosos el manejo por la parte eléctrica también hay toda una norma que hace mención la 016 y que hay que ir a ver esa otra norma para poder cumplir con el total de ellas muchas gracias arquitecto mira también le cedo la palabra al arquitecto Alejandra Galindo que nos tiene aquí también una pregunta ah le gustas prender cámara y micrófono y los que gustan encender su camarita pues obviamente pueden hacerlo gracias buenas tardes arquitecto magnífica su presentación porque nos iba platicando y nos iba mostrando y esto es muy valioso para nosotros que somos gente visual por otro lado le preguntaba en el chat aparte usted claramente tiene experiencia en el tema de la construcción y el diseño de hospitales pero en general en la arquitectura en México que usted ve para el futuro nuestra relación con la tecnología como la ve pues o nos actualizamos o nos actualizamos verdad porque pues nos alcanza lo que sí quiero mencionar también es que todos estos hospitales requieren de un equipo interdisciplinario de trabajo no es solamente la labor del arquitecto debe estar involucrado los biomédicos que son los que conocen los equipos y especifican nos proporcionan las fichas técnicas de lo que vamos a hacer es equipo de ingenierías la ingeniería eléctrica hidrosanitaria gases medicinales voz datos etcétera el equipo médico un médico líder que conozca también de la función del hospital y pues también siempre la parte de calidad bueno cuando es un hospital que no existe es más difícil conjuntarlos pero siempre yo les pido a quien a quien está diseñando un hospital desde cero que formemos el equipo de trabajo que siempre esté un médico esté alguien de calidad esté el biomédico el arquitecto y pues ya si es un hospital privado pues los inversores y si es un hospital público pues las autoridades muchas gracias arquitecto de nada gracias a los dos gracias Ale gracias arquitecto César y bueno se lo mereces Ceci Banda te vamos a ceder el micrófono porque queremos conocer te has estado con nosotros también toda esta semana y pues bueno porfa encide tu micrófono y coméntanos lo que escribiste si gustas aquí en el chat Ceci Banda estás por ahí ok bueno lo leo dice muchas gracias arquitecto por compartirnos sus conocimientos sobre avances de tecnología y arquitectura que día a día van teniendo innovaciones y bueno tenemos una pregunta de aquí de Rogelio Rivas él dice ¿qué camino hay que seguir para la capacitación profesional de este tipo de género de edificación? Híjole qué buena pregunta son muchos años de ir poco a poco conociendo pero bueno yo aconsejaría puede empezar con un diplomado hay diplomados en la UNAM hay en la Universidad Autónoma de Nuevo León hay una maestría en infraestructura en hospitales de hecho yo he estado dando alguna clase sobre planeación de hospitales pues también hay en línea algunas en España donde también es un máster en infraestructura de hospitales y por ahí también nosotros tenemos una plataforma educativa que se llama Art Médica Educación Ejecutiva y ahí también hay algunos cursos por otro lado ahí también hay un recorrido virtual yo les recomiendo que lo vean porque ahí vienen las especificaciones de todos los acabados que pudiera llevar un quirófano o un consultorio o cualquiera de estos vamos de todo lo que conlleva un hospital y es muy amigable es nomás de darle click y ver acabados accesorios equipos instalaciones todo viene ahí y también comentar que obviamente la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción está por supuesto interesado en estos temas de capacitación que es la mejor pregunta que nos han hecho también dentro de esta semana de la tecnología que obviamente estamos invitando aquí al arquitecto César para que nos apoye obviamente en estos diplomados que tenemos que obviamente son seminarios tecnológicos y que están a la vanguardia y como él dice no tenemos estas capacitaciones que van desde cero desde a veces egresados universitarios hasta personas que ya colaboran dentro de un despacho a lo mejor arquitectónico o dentro de una constructora en sí que también están ya aportando valor y conocimientos que es lo más importante y como decía el arquitecto César no quedarnos como con lo que ya tenemos porque entonces nunca vamos a lograr que nuestro país también está a la vanguardia y pues bueno sobre todo cada uno profesionalmente los empleos que muchas veces requerimos e imagínense cuando nos estaban mostrando ahí cómo estaban operando y actuando los médicos obviamente ellos se tienen que capacitar hablando en la parte médica pero nosotros como constructores el compromiso que tenemos de las vidas de tanto los pacientes como las personas que están también salvando esas vidas ¿verdad? Bueno tenemos más comentarios ustedes son tienen validez y tienen curricular ¿no? o sea que eso también es muy importante tener esa experiencia con ese currículum sí así es pues como la cámara tiene la representación nacional que en un momento el licenciado Marco nos va a platicar un poquito obviamente esos reconocimientos existen y pues bueno llevados de la mejor mano de los instructores como los que hemos tenido en esta semana y pues obviamente volviendo a exalzar aquí al arquitecto César y pues bueno también tenemos otra pregunta aquí más bien no son preguntas ya son felicitaciones Salvador dice excelente ponencia del arquitecto César felicidades Rogelio Rivas también dice muchas gracias y también tengo aquí un mensajito permítanme que de de otros compañeros también que dicen está increíble esto de la tecnología 4.0 y ya la 5.0 entonces pues bueno ahora sí pues ay ya yo tengo mucho más que decir la verdad es que estoy muy ilusionada estoy motivada y creo que el compartir estos conocimientos y sobre todo bien fundados con con personas expertas en la materia es lo que necesitamos hay mucha información en la nube a veces uno le busca y a veces hay ofertas muy mal habidas y que a veces ya nada más son basura dentro de la misma información que uno encuentra en internet pero todavía uno puede decir ok me sumo a estas capacitaciones todavía con gente que conocemos que reconocemos y que tienen honores pues por supuesto que que uno se quiere sumar y pues con gente profesional como es aquí el arquitecto César y la cámara mexicana bueno ya le cedo la palabra aquí al licenciado Marco Antonio Ruiz y muchas gracias arquitecto César un honor gracias no 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 claro al contrario gracias arquitecto y la verdad es que yo antes bueno antes de cerrar si quisiera hacer esta reflexión de que y repetirla a veces le tenemos miedo a todos estos temas pero los hemos ido avanzando poco a poco hay mucha información en la nube por supuesto en la red hay información a uno le pica inteligencia artificial sistemas automaciones etc y va a salir un sinfín de cosas lo importante y lo que queremos dejarle a ustedes como este mensaje miren hicimos cuatro pláticas así tranquilas de amigos sin ningún problema y nos llevamos algo imagínense lo que podemos hacer si lo incluimos en nuestras capacitaciones no hay de otra hay que prepararse y hay que enfrentar estos temas de la mejor manera y bueno la verdad es que si tenemos una oferta muy rica habíamos platicado que inclusive ya llevamos con éxito un curso de diseño de interiores asistido con la inteligencia artificial y nos fue muy bien imagínense que puedan hacer diseños cinco seis siete veces más rápido imagínense el grado de productividad y la verdad es que no fue una gran inversión no pierdan el miedo y la verdad es que si vamos a vamos a avanzar juntos antes de despedirnos también quiero agradecer a los que se identifican siempre y nos da mucho gusto porque sabemos más o menos de donde los visitan se identificaron de la ciudad de México obviamente de Oaxaca León Guanajuato Pachuca Hidalgo Quintana Roo Tepicna Ayarit Puebla Guadalajara Jalisco Coahuila Sonora muchas gracias de verdad por acompañarnos en esta semana les vamos a hacer llegar a ustedes si nos los permiten a los correos que se registraron todas estas propuestas de capacitaciones tecnológicas y la verdad esa es la mejor manera que tenemos para acercarnos a adaptar el conocimiento gracias de verdad a todos estamos muy contentos por haber cerrado bien esta semana con esta plática y nuevamente agradeciéndole al arquitecto que nos haya permitido esta plática y que nos haya traído esta exposición que tengan muy bonito día les dejamos con un último video para cerrar esta plática y que tengan también felices fiestas patrias un abrazo a todos buena tarde Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción la construcción en la era moderna se hace de la mano de la tecnología ahorra tiempo recursos y es más eficiente BIM Building Information Modeling es una metodología de trabajo colaborativa lo hacen las personas interoperando con las disciplinas del sector AECO las nuevas tareas habilidades y competencias son diferentes son capacidades globales utiliza la normatividad estándares tecnología modelos de información en 3D y abarca etapas del ciclo de vida del proyecto logrando la eficiencia de recursos tiempo y costos gestiona la competencia global la comunicación para toma de decisiones y la simulación de eventos en los proyectos súmate a la era BIM construye todo lo que esperabas conéctate con el mundo comienza tu carrera con las herramientas que te ayudan a hacer que suceda la CEMIC y sus instituciones te brindan las herramientas y la capacitación práctica comienza tu viaje únete a la comunidad que está construyendo un nuevo mundo Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y la CEMIC y la CEMIC